Muy bien, ¿cómo están? Bien, ¿todos están aquí? Sí. Ah, qué gusto saludarles. Mi nombre es Luis López Aín, soy vecino a pie de Chichí Suárez. Y pues... Yo vivo en Chichí Suárez. Oye, yo también vivo en Chichí Suárez. ¿Quién más vive en Chichí Suárez? Yo también vivo en Chichí Suárez. Yo también vivo en Chichí Suárez. ¿Ayer? Sí. Ah, muy bien. Dos países tengo. ¿Dos países? Oigan, oigan, pues qué padre, vine a contarles una leyenda hoy muy especial que se llama la leyenda del Shtabay. ¿Cuántos las han escuchado? Yo la he escuchado, Chichá. Ya está bien. ¿Por qué? Están leyéndolo. A ver, levanten la mano los que ya escucharon la leyenda del Shtabay. Uno, dos, tres, son pocos. Entonces, hoy vamos a aprender. Dominic. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cuál es la número de los dos? Diecisiete. ¿Sabes contar? Más o menos. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la leyenda del Shtabay? Bueno, pero antes quiero presentarles un amuleto que tengo que es de la cultura maya. ¿Les gusta? Sí. Es un burro, es un silbato. Dime. Hola. Es un amuleto que es un burro. ¡Aú! Ander, que es un silbato maya. Me lo regalaron para que me cuidara durante algunas exploraciones que hago en lugares. ¿Sí? Hoy vine a contarles aquí en la escuela la leyenda del Shtabay. Bueno, vamos a poner al amuleto por acá. Para que los vigiles que se corten bien, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿eh? Pongan mucha atención. Sí, porque si no, no van a escuchar todos. Exacto, porque si no, no van a escuchar, no van a aprender lo que vine a contarles. ¿Cuántos saben leer? Luego de imprimir esto, me di cuenta que no saben leer. ¿Van a leer? Pueden botar. Es para el video. Bueno, aquí dice Shtabay. Ahora vamos a repetirlo. Shtabay. 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 Muy bien. Shtabay es una palabra en lengua maya. ¿Cuántos saben hablar lengua maya? Yo. Bueno. Tú vives en dos países y además hablas maya. Muy interesante, ¿eh? Sí, yo soy alemán, tengo tres. Ah, sí, mira. Mira, la leyenda. China, México y Chichi Suárez. Son tres países, ¿viste? Bueno, la leyenda de Shtabay es muy interesante y nos habla de dos hermanas. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanas o hermanitos? ¿O hermanos? ¿Qué hermano? ¿Yo? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? Muy bien. ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? Muy bien. Es tan grande. Tan grande su familia. Muy bien. Pues ellas dos, ellas dos vivían en un pueblo muy, muy, muy alejado, cerca del monte. Vivían solas. Ellas dos crecieron solas. Y el nombre de ellas es Ixkeban y Utskolen. Ixkeban, Utskolen. ¿Pueden pronunciarlo? ¿Ixkeban? 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 Utskolen. 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 Bueno, son nombres en maya. Bueno, la primera que es Ixkeban, que es ella. La gente la conocía en el pueblo, pero decían que era muy mala, que se portaba mal. Tenía una mala fama, como dicen. Tengo unos buenos países, también tengo al mundo que tiene ella. Bueno, Ixkeban, Ixkeban decían que se portaba muy mal, pero en realidad ella se portaba muy bien. Cuando la gente no lo veía, ella se dedicaba a cuidar a los animalitos, ayudaba a otras personas. ¿Cuántos de ustedes cuidan a los animalitos? Yo. Muy bien. Eso es muy importante. Hay que portarse muy bien. Pero, sin embargo, su hermana, Utskolen. Uy, siempre, cuídense un pajarito que escapa. Uy, ya no dejes que se escapen. O canta. Ah, canta muy bien. Es un pajarito que escapa. Es un pajarito que escapa. Es un pajarito que escapa. Oigan. Y un pajarito que escapa. Pero, ¿se acuerdan de Utskolen? ¿Se acuerdan de Utskolen? La hermana. Sí. Ella, la gente, era muy popular en el pueblo. La gente decía que era muy amable y todo, pero ella escondía algo. Dentro de sí se portaba muy mal y trataba mal a las personas, porque decía que ella era superior a todos y que los demás eran inferiores. Eso está muy mal. No debíamos de tratar mal a las personas, mucho menos a los animalitos. Ella se portaba mal y maltrataba a los animalitos, Utskolen. Entonces, las hermanas seguían su vida en el pueblo normal, como siempre, como ustedes. Después de la escuela salían a comprar, acompañaban a sus hermanos. Bueno, estaban ahí en el pueblo muy contentos. De pronto, un día, tristemente, Utskolen, la hermana, acuérdense que decían que era mala, pero ayudaba a los animalitos y a las personas. Utskolen, pues, fallece tristemente. Pero nadie se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta la gente del pueblo? Empiezan a sentir un olor muy bonito, como un perfume. ¿Cuántos han olido un perfume, ya sea de mamá o de papá? Huele muy rico, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues, la gente empezó a sentir este olor en el pueblo, olía muy rico. Entonces, fueron a ver. Se dieron cuenta que, lamentablemente, ella estaba acostada en su cama, ya no estaba con vida, pero los animalitos a los que ella había ayudado y la gente a la que había ayudado estaban alrededor de ella y por eso el cuerpo tenía un olor muy rico, porque estaban cuidando del cuerpo. La gente del pueblo, pues, como no era muy popular, porque decían que era mala, la llevan a enterrar y la entierran como sin nada, pero a la semana siguiente se aparece una flor en donde la habían enterrado. ¿Cuántos conocen las flores? Bueno, la flor que se aparece se llama Ixtaventún. A ver, ¿pueden pronunciarlo? Ixtaventún. Es otra palabra en maya. Es un tipo de flor que se llama aquí en la región, en Ixtaventún. Ixtaventún es muy bonita, ¿eh, la flor? ¿De qué color es? Es de color blanco, amarillo, a veces va cambiando, pero se lo traje sin color para que ustedes ponganle el color que ustedes gusten en la historia que ustedes se vayan imaginando, ¿verdad? El color, su color favorito es el color marcelo, ahí está, entonces. Mi color azul. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. Rojo, muy bien. Bueno, se aparece la flor de Ixtaventún, azul, pero solo uno. Solo uno. Muy bien, se aparece la flor, se aparece una flor de Ixtaventún, del color que ustedes se alican, y por eso la gente reconoce que esa flor significa la bondad que tuvo Ixtaventún durante su vida, aunque hayan dicho que hubiera sido malo. Bueno, días después, su hermana Uscole, que maltrataba a la gente y a los animales, a escondidas, también fallece, pero la gente, como era muy popular, la gente la acompaña al entierro, la entierran y dejan ahí muchas flores, pero la gente se quejaba porque había un mal olor. ¿Cuántos se han acercado a un bote de basura y apesta, siendo un mal olor? Yo sí. Bueno, pues ese olor tenía Uscole, que la fueron a llevar al cementerio. Después de dejarla... La roja de basura y apesta. ¡Apesta! Bueno, después de dejarla en el cementerio y le pusieron muchas flores para que no oliera por feo, al día siguiente, ¿qué creen que apareció? Una mata de espinos. Aquí parece un cactus, pero tiene un nombre en maya. Adivinen cómo se llama el maya. El maya. No, Zacam. A ver, ¿quién puede conocer a todos? Zacam. Zacam. Zacam, excelente, muy bien. Es otra palabra en maya. Bueno, el Zacam es una mata, es una matita que tiene muchísimos espinos. Que cuando uno pasa cerca de los espinos, te rayan, te han clavado los espinos, te pinchan, te lastiman. ¿Te cortó? Bueno, eso hace el Zacam también. El Zacam corta. ¿Te cortó el Zacam? No, las abejas no hacen Zacam. Bueno, después de que apareció Zacam en la tumba de Uxcolel, la gente se empezó a asustar porque dijo, si ella era buena. Bueno, después de todo esto, Uxcolel, ya estando con los dioses mayas de esa época, pues le pidió que querían regresar. Entonces invocó a dioses mayas, pero dioses mayas malos. Y ella, por la envidia que le tuvo a su hermana, le diente, le consiguieron regresar a esa tierra, pero con la condición que ella, como era mala con la gente, se dedicara a buscar a gente mala y se la llevara al inframundo maya. Entonces, ella se convierte en la Xtabay. La Xtabay es la leyenda que les estamos contando. Y se aparece en un árbol muy singular. Aquí les traigo una fotito, pero se ve mucho mejor allá en la imagen. Miren, ¿ven que tiene espinos? Tiene espinos como la imagen. Este es el árbol de la ceiba. Es un árbol sagrado para los mayas, que divide la tierra con el inframundo de los mayas. Entonces, el Xtabay se dedica a buscar gente mala. ¿Cuántos de ustedes van a portar mal? Yo no. Muy bien. Que nadie se porte mal. Todos pórtense bien. Porque el Xtabay está pendiente cuando ustedes se portan mal. Y en las noches, cuando estás cerca de un árbol de ceiba, se puede aparecer el Xtabay y se lleva a la gente mala al inframundo. Por eso hay que portarse muy bien. Y recuerden algo muy importante que nos enseña la leyenda del Xtabay. Hay que ser buenos con todas las personas, como hizo Ixkeban. Ixkeban siempre fue bueno con las personas. Ayudaba a los animalitos. Ayudaba a las personas. Y por eso tuvo un olor hermoso y se transformó... ¿Cómo se llamaba esa flor? Se transformó en una flor. ¿Cómo se llamaba la flor, chicos? Chicas. Xtabentum. Xtabentum. Se transformó en una Xtabentum, una hermosa flor del color que ustedes dedican. Así que... Muy bien. Espero que les haya gustado la leyenda del Xtabay. Hayan aprendido. Y sobre todo, que practiquen ser buenas personas. Y ser buenos niños. Y cuidar a los animalitos. ¿Cuántos de ustedes serán animalitos en sus casas? Casi todos. Muy bien. Hay que cuidarlos. Hay que querernos. Y los que chispan. Y los que tengan hermanos y hermanitas, hay que cuidarlos y querernos. Muy bien. Yo, un día, se me mudó mi carrerito. Muy bien. ¿Para qué se empare? 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 Yo, 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 mi madre. No, yo, yo. Oye, vamos a terminar a la leyenda. ¿Alguien tiene algún comentario? No, yo, 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 yo. Gracias.